El canto humedecido Con el vaivén de los lirios Y hoy se acercan a tu boca para conversar contigo Para contemplar de cerca tus ojos de tamarindo Y decirte que te quieren por cuarenta y dos motivos Esos motivos traviesos, esos motivos traviesos De clavela dolorido que salen a buscar sueños en alas del pajarillo En alas del pajarillo Por la sabana donde anda el potro de mi cariño Rumbo a tu boca me voy e embongo de mi suspiro Embongo de mi suspiro y encuentro tu risa blanca encima del crucifijo Yo te besame al encuentro Aquel pueblo tan querido Porque me están soñando los turquiales y cubiros Que se suben al samar Y de tu cabello encendido De alguna forma trajiste el aire de los caminos Para que yo te compare Para que yo te compare Con el cristal del rocío Y con el agua que brota en el agua y cristalino En el agua y cristalino Por eso el ti tengo al llano Y eso es ya tener dominio Y eso es ya tener dominio De lo que aprendí a querer De lo que aprendí a querer en alas del pajarillo Rumbo a tu canto me voy Porque es canto lo que digo Porque es canto lo que digo Porque encuentro en tu esperanza Todo lo que no he tenido Y eso lo sabes de sola Cada vez que estás conmigo Que tus ojos tienen algo tan hermoso Y tan distinto Que sale a luna en el caño Cuando se peinan los rizos A girasoles de luna y a volo de tu crucito Por eso quiero que sepas Que si te quiero y te escribo Es porque tú me regalas todo lo que he conocido Que yo que dejo el campo Que en el alma se me vino Y por eso es que te juro Que yo a ti nunca te olvido Que te seguiré queriendo Mientras mi cuerpo esté vivo Y hasta después de la muerte Si me permite el destino Gracias por ver el video Gracias por ver el video.